¡Fantasía de Ánfora! ¡Primera con panza! ¡Que vayan avanzando las demás! ¡Todas panza! ¡Fantasía de Ánfora! ¡No sobrepaséis la cita para poder hacer un delfino y colecciones! ¡Algredadía! ¡Fantasía de Ánfora! ¡Fantasía de Ánfora! ¡Ven a ver al día! ¡Un aplauso para el maravilla! ¡Ven a ver al día! ¡Gracios! ¡No sobrepaséis! ¡Fantasía de Ánfora! ¡Fantasía de Ánfora! Y aquí tenemos lo que queda allá de la vendeña, porque como vamos a cortar la fina, quedan ustedes bien. La Padrilla de San Viceno. Este es el patriarca de la Padrilla. Este es el patriarca de la Padrilla de San Viceno. Bien, la Padrilla de San Viceno. Un aplauso para la Padrilla de San Viceno. El rey podrino de Villapetilla está pasando por la estandarilla. Echadlos un poquito hacia atrás. Echadlos un poquito hacia los lados. Dejad que desfilen las comparsas. Echadlos un poquito hacia atrás. ¡Viva la Padrilla! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.